Hey, hey, quisiera haberte embarazado y tal vez discriminado Un poquito acosado, a veces acorralado Sí, quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Hey, hey, que al final de la semana te sientas amarrado En tu casa acorralado, por el fútbol consergado Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Hey, hey Que no recuerden sus cumpleaños, que no se pisen en tu pelo Que tú limpies siempre el baño Y la cata de tu perro Hey, hey, quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar, a ver si mañana tú me quieres más